Muy bien, que bien se vive en la presencia del Señor. Y como se disfrutan los cultos. Yo a veces me pregunto como hay gente que no viene al culto. Si disfrutamos, adorando al Señor. Pues tenía muchas ganas de volver a Castellón. Veo a muchos amigos que ya son amigos. Y que yo recuerdo cuando vine a esta iglesia, no era este local. Estabais ahí en el polígono. Aunque ya no estáis en un polígono, pero la palabra la tenemos. Y era un local muy grande. Recuerdo que había mucha gente. Y ahora pues estáis en un local más pequeño. Se puede cambiar de locales, pero de Dios siempre sigue siendo el más grande. Amén. Y debatiéndome entre varios mensajes que poder predicar. La verdad que poder estar aquí ha sido gracias a cada uno de ustedes y a vuestro pastor. Digo, ¿cuánto tiempo lleva? Dice, 20 meses. Pues eres un campeón. Allí en Barcelona, el que logra estar 6 meses en una iglesia, ya es un fenómeno. Allí eres el rey. Yo estoy pastoreando en una iglesia allí, llevo un año y pico que he vuelto a Barcelona. Tuve, como sabéis, en Valencia un tiempo viviendo. Vuelto a Barcelona, me he ido a vivir a Sabadell. Y estoy en una iglesia pequeña y allí estamos ministrando la palabra y sirviendo a Dios. Amén. Que creo que es un privilegio poder servir a Dios. Amén. Y hoy pues, meditando y reflexionando, que predicar. Voy a predicar un mensaje que no se suele predicar mucho. ¿Vale? Se toca sin arrascos. Y hoy voy a hablar de una iglesia que tienes y que quizá pues no le ha dado la importancia que tiene. Y hoy voy a hablar de la iglesia que tienes en tu casa. Y vamos a ver los hermanos que tales pastores somos. Y hoy voy a hablar de la familia. Es el mensaje que Dios vuelca mi corazón a ministrar. La familia que quiere Dios. Amén. Porque Dios tiene un diseño para tu familia. Pero igual que Dios tiene un diseño, también el diablo tiene un proyecto para tu familia. Amén. Si nos acoplamos al diseño de Dios, tu familia será el cielo en la tierra. Amén. Pero si dejamos entrar ciertas cosas que el diablo quiere meter, quiere que tu familia se llene de eso que, no sé, que el diablo tú sabes, pues, pues, tu casa será destruida. Y hoy quiero poner pilares firmes en las familias. Amén. ¿Parece bien el tema? Amén. Es que Dios se mete en todo. Dios se mete hasta con la frecuencia que tenemos que hablar a nuestras compañeras. Hasta el tono de voz con el que tenemos que dirigirnos. Dios se mete hasta la mirada de cómo la mujer tiene que mirar al hombre cuando éste le dice algo. Dios entra hasta cómo se tienen que criar a los hijos. Amén. Y a los hijos también va, le está un toque, le dice, cómo tienen que honrar a los padres. Amén. Y con que cada uno guarde los principios de la Biblia, esa casa funciona. Amén. Y vamos a ver cuáles son los principios de la Biblia para que mi casa funcione. Porque, por desgracia, hay muchas casas que no funcionan. Amén. Si quieres que tu casa funcione, puedes levantar la mano conmigo y gritar un fuerte Amén. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo... Vamos a ir al libro de Efesios. Hay mucha Biblia que habla sobre la familia, pero creo que usar este libro como un trampolín nos va a hacer mucho bien. Y dice, el capítulo 5, leemos desde el versículo 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahora dice el nivel de sujeción que una mujer tiene que tener a su marido. Como al Señor. Porque el marido, lo dice debe ser. Dice, es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es que no ser cabeza en tu propio hogar es ser un mal representante de la imagen de Cristo en la iglesia. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y indican en qué áreas. En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora indica el propósito de este amor para santificarla. Versículo 29. Estos versículos que ahora voy a leer son versículos que los teólogos llaman que cuando leemos estos versículos, estos versículos chocan un poco contra nuestra cultura. Y los teólogos lo llaman a hacer un proceso de resocialización. Es decir, nuestra cultura nos indica una cosa y la Biblia nos dice otra. Y aquí van a chocar los dos conceptos. Y dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete. A ver si voy a poder entrar en esta palabra, respete a su marido. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros padres, aquí no sé si voy a llegar, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y a molestación del Señor. Mi hermano me presenta, no me acuerdo de tu nombre. Señor, te damos gracias, Señor, por estos momentos en tu presencia, oh Dios. Llegado, Señor, a este momento, Padre, queremos rogar, Señor, por tu siervo, Padre, para que tu, Señor, lo utilices de una manera especial, Señor. Señor, utilízalo, Señor, Padre, para hablar a tu pueblo, Señor, pues tenemos mucha necesidad de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que sensibilices nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, germine, Padre, en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por tu siervo, utilízalo de una manera especial y poderosa. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Mientras yo voy predicando este sermón de las familias, voy a la misma vez a exponer lo que es el Evangelio. Voy a usar la familia como una ilustración y a la misma vez vamos a ir estipando principios de lo que es el Evangelio. Y la verdad que me he dado cuenta que este tema de las familias es muy importante, porque si una familia no funciona, esa iglesia no va bien. Porque toda iglesia se compone de familias y todas las familias es la maquinaria que usa Dios para que su iglesia vaya bien. Porque cuando una familia no funciona, se crean estorbos en nuestra relación con Dios. Por eso le dijo Pablo, le dijo Pedro, que tratemos a las mujeres con honra, como a vaso más frágil. Y sabiamente, sabiendo que ellas son herederas, dice la Biblia, de la salvación. Y ahora dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque cuando una familia no funciona, se crean estorbos en nuestra comunión con Dios. Porque que le digan a un hombre que se meta a orar después de haber estado discutiendo con su compañera, se dará cuenta que le será imposible. Porque para que nuestra relación con Dios funcione, tenemos que conseguir que nuestras relaciones dentro de la familia vayan bien. Porque yo he entendido que nunca seré más cristiano que lo que sea como padre. Y que nunca seré más cristiano que lo que sea como hijo. O que no seré más cristiano que lo que sea como esposo. O las esposas. Nunca serán más cristianas que lo que sean como esposas. Porque he entendido que para ser cristiano hay que ser un buen marido. Que para ser cristiano hay que ser un buen padre. Y que para ser cristiano hay que ser un buen hijo. Porque nunca puedo querer ser cristiano si no soy un buen marido. O un buen hijo. O un buen padre. Porque creo que el cristianismo en realidad empieza desde la casa. La casa es la que tiene que reflejar el cristianismo verdadero. Por eso le dice Pablo en esta carta en el capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, Pablo, según quien diga las cosas hay que oírlas. Las dice Pablo. Preso en el Señor. Según donde se digan aún hay que escucharlas más. Las dice preso. Os ruego, y según como se digan aún más. Que lo dice Robando. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis chamacos. Y eso está hablando, cuando está hablando de andar, está hablando de un comportamiento. De una conducta. De una manera de obrar. Que andéis. Y cuál debe ser el paso de cada cristiano. Como es digno. Y cuando habla digno dice, conforme a la altura del Espíritu Noble. ¿Y cómo? Con la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos llamados por Jesucristo hay aquí? ¿Pueden levantar la mano y gritar un fuerte? ¡Amén! Pues todo el que ha sido llamado por Dios tiene la obligación de andar de una manera digna. Ser llamado no solamente es un privilegio. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Porque los de ahí fuera, que no están siguiendo los pasos del llamamiento de Dios. Los de ahí fuera, que la indignidad pueda ser el emblema de su existencia y su familia. Pues puede estar desestructurada. Hecho una ruina. Pero los de aquí dentro hemos sido llamados por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he sido llamado por Dios, mi casa no puede vivir con el mismo estándar de vida que tiene la casa de mi primo. Que no ha sido llamado por Dios. Ni tengo que vivir con la misma vida que tiene mi hermano. Que a lo mejor mi hermano no es cristiano. ¿Qué va? Yo he sido llamado por Dios y tengo que representar lo que soy. Por eso dice la Biblia. Antes, en el mismo libro de Efesios, erais tinieblas. No solamente que vivíamos en tinieblas, sino que la tiniebla había tomado parte integral en nosotros. No solamente vivíamos, sino que éramos tinieblas. Dice, más ahora sois luz. ¡Amén! ¿Cuánta luz hay aquí? ¿Puedes gritarme un fuerte? ¡Aleluya! Y ahora dice, pues sí, pues sois luz, andar como hijos de luz. ¿Y dónde alumbra la luz? Dijo Jesús. Porque la lámpara no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que la lámpara se enciende en el candelero y alumbra toda la casa. Porque en el primer lugar donde tengo que alumbrar la luz de mi llamamiento, es en mi casa. La dignidad, los primeros pasos de dignidad, los tengo que dar en mi casa. Porque mira, tengo que decir una cosa muy sencilla. Ganarse la reputación en la iglesia es muy sencillo. ¡Amén! ¡Amén! Vienes todos los días, te sientes ahí y eres la mejor y el mejor. Pero ganarte la honra de tu casa, para eso hay que andar de una manera digna. ¡Amén! Porque con los años, la iglesia o la religión se ha convertido en una pasarela de falsos triunfos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí puedo representar por fuera lo que no soy por dentro. ¡Amén! Que aquí puedo actuar con un gran papel, pero yo no lo vivo por dentro. Porque cuando yo a lo mejor me pongo aquí detrás, mi mujer me conoce y sabe quién soy. Y puedo representar por fuera lo que no soy por dentro. Pero ¿dónde está la realidad de mi existencia? La realidad de lo que soy, lo soy en mi casa. Allí no hay máscaras. Allí me muestro tal cual soy. Y los primeros que yo he entendido, yo José Domingo, lo primero que he entendido es que si no me honran en mi casa, no me sirve nada. ¡Amén! Si mi familia, mi mujer me mira y sabe que yo no soy lo que represento por fuera, podré triunfar como ministerio, pero seré un fracaso en mi hogar. ¡Amén! ¡Aleluya! Y me interesa más que mi mujer me respete como un hombre de Dios, que las iglesias me inviten. ¿Puedes aplaudirle al Señor? ¡Amén! Si le preguntábamos a tu mujer qué tal cristiano eres, ¿qué hablaría de ti? Te diría que horas más o que ves más la tele. Que cómo te desenvuelves ante los problemas. Que cómo actúas en las situaciones críticas. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuáles son tus hábitos de comunión? ¿Qué diría tu compañera de ti? Y tu hermana, ¿qué dirían tus hijos de ti? ¿Eres el héroe de tus hijas? ¿Tus hijas de mayor quieren ser como tú? ¿Las estás enseñando a orar? ¿A buscar a Dios? ¿A consagrarte? ¿A consagrarte? Creo que toda casa verdadera se empieza por el cimiento. ¿Y el cimiento es lo que yo soy donde nadie me ve? Porque yo a lo mejor estoy aquí y lo que me dice el púlpito es que tenga que representar un papel y vengo aquí delante del púlpito y digo que la hermana tal ore. Y ahora la hermana tal se levanta y ora. Y yo voy a mi casa y veo a mi mujer, Noé, que van pasando los días y ella no ora delante de la tele. Ahora vengo, claro, el púlpito me marca unos parámetros y me dice lo que tengo que decir, que la hermana tal ore. Y luego me voy a mi casa y mi mujer pasan los días y no ora. Claro, los años de culto me han hecho representar muy bien mi papel. Puedo decir una palabra que va a sonar un poco, pero la digo con amor, ¿eh? Hay gente que lleva tantos años de culto que le tendrían que dar un Oscar como autor. Pero ¿cuál es la realidad de lo que soy? A mí me interesa saber quién soy. ¿Cuál es la realidad de lo que soy? Y claro, lo que soy es que no tengo carga porque la hermana tal ore. Porque si no tengo carga ni por mi mujer, voy a tener carga por la hermana tal. Y luego, venga chacha, vamos, vístete, vámonos al culto. Y me la traigo al culto. ¿Quién se traiga a su mujer al culto? Porque hay quien ni se la trae. Me pongo aquí atrás. Que a la hermana tal ore. Y me dice mi mujer, pero si a mi marido no le importa lo que yo ore. ¿Le va a importar lo que ore la hermana tal? Pero ¿sabes cuándo empiezo a ser verdadero y dejo de representar un papel y me quito la máscara? Cuando llego a mi casa y le digo, Gemi, tengo una mujer que mide un metro ochenta. Con cariño se lo digo. Gemi, llevas muchos días que no te veo orando. Y esta casa tiene que ser una casa de oración, no de tele. Apaga la tele, métete para el cuarto un rato a orar. Porque hay quien plantar la autoridad para traerlo de Dios. ¿Hay quien quiere implantar autoridad para tener razón? No, la autoridad que Dios nos delega es para implantar lo que es de Dios y quitar lo que no es. Ponte un rato ahora. Y ella se pone de rodillas a orar y a buscar a Dios. Y entonces se levanta, se arregla, me la traigo aquí. Y cuando se sienta, le digo que la hermana tal ore. Y me mira Dios y me dice, ahora ya no eres un representante. No hay caretas. No vives en la ficción de lo que no eres. Ahora empiezas a manifestar lo que eres. Porque yo soy lo que hago en mi casa. Por eso siempre que Jesús mandó a orar, nunca mandó a congregarse y orar. Jesús nunca dijo ir a los cultos y orar. Eso no lo dijo nunca. La congregación de donde hay dos o tres congregados en mi nombre no es una congregación en realidad de oración. Es una congregación que, si una persona, capítulo 18 del libro de Mateo, persistía en pecar, dos o tres ancianos se reunían y en esa congregación Dios le confería la autoridad. No era una congregación de adoración. Dios le confería esa autoridad para excomulgar a esa persona y tenerla por gentilipública. Pero ¿dónde es la realidad de lo que soy? Cuando tú ores, te metes en tu cámara secreta. La cámara secreta es lo que descubre a mí lo que soy. Porque a veces vivimos para los demás y no para los otros. ¿Qué soy? ¿Y eso es? Quien mejor le puedes entrevistar para decirte quién es, son los de tu casa. Reunir a tus hijos. Hazlo un día. Reúne a tus hijos. Ponlos ahí. Y diré, hijo, ¿ves a Cristo en alguna área de mi vida? Si tus hijos te dicen que no, no has logrado nada en todos estos años. Si tus hijos te dicen, papá, a veces cuando te veo, me refleja algún pasaje de la Biblia. Tranquilo. Todos los años que llevas aquí los has aprovechado. Amén. Bien. ¿Puedes aplaudirle a ese nuevo agua? Y empieza la Biblia por eso, por la vida que tenemos que llevar en nuestra casa de una manera misma. Mira, los de ahí fuera quieren que su casa funcione. ¿Quién no quiere que su casa funcione? ¿Quién no quiere que su mujer lo respete? ¿Quién no quiere que sus mujeres sean sumisas? ¿Quién no quiere que su marido lo ame? La ame. ¿Quién no quiere que sus hijos lo obedezcan? ¿Quién no quiere eso? Eso lo quieren todos, pero no está a la altura de todos. Eso lo pueden querer todos, pero con quererlo no es suficiente. Por eso vemos familias que quieren que su familia funcione. Pero su familia es un desastre. Porque nuestras actitudes van a manifestar lo que queremos que tengamos en casa. Son nuestra forma de vida, nuestros principios en la Biblia, que van a establecer lo que nosotros queremos en la casa. Porque hay casas que son trozos de infierno. Porque hay hombres que se han alejado de las Escrituras y han fundamentado su casa en la arena. José Domingo, los que fundamentan su casa en la arena son los que no van al culto. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que el que oyere estas palabras, porque se puede oír mil millones de mensajes y tener una casa que es una ruina. Porque no se trata lo que oigo, sino lo que digo. Porque me he dado cuenta que hay gente que con los años se han vuelto expertos en oír, pero cuando abren las puertas de su casa ven que son una ruina. Porque saben oír buenos sermones, pero no saben poner una piedra en su lugar. El que oyere estas palabras y no las obedeciera, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Dice, soplaron los vientos con ímpetu y los mares, y de grande fue su ruina. Hay casas de paja, que cualquier viento las derriba, porque en su casa no mora la palabra como un principio, ni como un pilar fundamental. Tienen la Biblia en sus casas o en sus muebles, pero no las tienen en el corazón de cada uno de ellos. Tienen la Biblia, quizá abierta en medio de la casa, como un amuleto que les sirva, pero los amuletos no sirven en el Evangelio, sino una vida práctica, fundamentada en los pilares de la existencia de la palabra. Eso es lo que vale. Que la Biblia esté en cada corazón de cada familia, y que la Biblia esté constantemente escribiéndose en el corazón del marido, pero que la Biblia persiga también a la mujer. Y en cada actitud, en cada acto, en cada palabra, esté la Biblia constantemente escribiéndose. Cada palpitar del corazón y el riego sanguíneo, ahí vaya la vida de la palabra, fundamentando cada vida de cada familia. Y los hijos también. A los hijos también hay que meterle la Biblia. A los hijos hay que conseguir que abrirles el corazón, y que la palabra esté dentro de ellos. Que no estén mis regañinas, que no estén mis prejuicios, que va, ni que los trate conforme a mi costumbre, no, que la palabra se haga vida también en mis pequeños, y ya de pequeños. Que la Biblia empiece a formarlos. Porque eso es la verdadera palabra. Esa es la verdadera existencia. Y hay quien son diferentes. Quien no edifican en la arena, sino que oyen la palabra. Y son tan sabios que edifican en la roca. Y cuando escuchan un sermón, se lo guardan. Y están deseando de llegar a su casa para empezar a vivirlo. Aleluya. Y cuando llegan a su casa, hacen lo que la Biblia dice. Y uno de los principios que dice, no os embriagueis con vino, perdonad los lutos, no voy a tocar eso, eh. No os embriagueis con vino, en el cual hay disolución. La palabra que disolución quiere decir, pérdida de pureza. En otra versión dice, pérdida de integridad. En otra quiere decir, desmoronamiento de los valores que importan. Y en otra quiere decir, derrumbamiento y ruina de los planes originales que Dios tenía fundados con tu familia. Porque hay casas que se están arruinando, no porque Dios quiera que se arruinen, sino porque en vez de dejar entrar al Espíritu, están dejando entrar ciertas sustancias que están arruinando la familia. Amén. El otro día me decía un muchacho, mi familia, estoy airado con Dios. Mira. Me decía el muchacho, estoy enfadado con Dios. Y yo decía, ¿por qué? Y él me decía, porque mi padre y mi madre se han separado. Y a mi madre hace ya mucho tiempo que no la veo. Perdonadme. Y mi padre con el tiempo me ha puesto a una madrastra que no puedo verla. Estoy enfadado con Dios. Y yo le decía al muchacho, Dios no quería el rompimiento de tu casa. Cuéntame. ¿Qué estaba en tu casa? ¿El Espíritu? ¿Reinaba el Espíritu Santo en tu casa? Y ellos me dicen. Y el muchacho me dijo, no. Digo, ¿cómo se ganaba la vida a tu padre? Y empezó a decir, ¿cómo se ganaba la vida a su padre? Y digo, ¿qué va? Digo, Dios no ha roto tu casa. Tu casa la rompió tu propia familia. Porque hay ruinas que están en las casas. Pero no es porque quiera Dios. Es porque no hemos sabido vivir con el Espíritu. Hemos hecho las cosas conforme a la carne. Conforme a mis pensamientos, mis realzas, mis costumbres. Y claro, eso choca. Y se crea un rompimiento. Y hay ciertas sustancias, actitudes. No voy a decir, aquí no voy a entrar mucho. Tú sabes lo que está dañando a tu matrimonio. Tú sabes lo que está desmoronando los cimientos de tu casa. Tú lo sabes. Tú sabes lo que es. Aquí no puedo describírtelo tú. Hay muchas cosas que están dañando los matrimonios. ¿Hasta lo puedo decir una? Hay dos cosas que hoy están haciendo mucho daño. El vino de este siglo son los Facebook. Y es que hay gente que disfruta más hablando por Facebook que hablando con su marido o con su marido o con su mujer. Hay cosas que estamos dejando entrar. Están rompiendo la familia. Podría ir hablando muchas cosas. Pero voy a ir. Tú sabes lo que tienes en tu casa. Tú sabes por qué tu casa no funciona. Pero mira, te voy a dejar una... Te voy a decir el principio. No os embriagueis con vino en el cual hay disolución. Ya te lo advierte el Señor. Antes bien, en vez de eso que estás dejando entrar, cierra la puerta y abre otra puerta. Antes bien, ser llenos, dice, del Espíritu Santo. Ese es el imperativo. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque una persona que vive vacía del Espíritu, su casa no funciona. El imperativo es ser lleno del Espíritu Santo. Luego todo lo demás son consecuencias de haber sido lleno del Espíritu Santo. Por eso las familias de ahí fuera quieren que su familia funcione y viven desestructurados. Rotos. Porque no está el Espíritu Santo gobernando sus casas. Pero las casas en las que estamos aquí dentro, el Espíritu Santo nos está llenando continuamente. En el Antiguo Testamento había muchas funciones. Estaba la unción del sacerdote para profetizar. Estaba la unción del profeta para profetizar, del sacerdote para ministrar en el templo. Había otra unción que era la unción del rey para gobernar. Era la unción que se ungía con el redoma del aceite. Pero yo te voy a presentar otra unción. Que esa unción no te hace famoso, pero hace que funcione tu casa. Es la unción que se derrama por las mañanas cuando estás buscando a Dios. Para ser el marido que Dios quiere que seas. Es la unción que cae sobre tu cabeza, hermana, para ser la esposa que Dios quiere que seas. Es la unción que cae sobre el matrimonio que está unido para mirar a sus hijos y saber aconsejarlos. Liarlos en el camino de la verdad. Esa es la unción que importa. Esa es la unción que vale. Me he dado cuenta que el que no tenga esa unción, luego difícilmente le va a costar lograr otras. La unción que tiene que imperar es la unción en nuestra familia. Esa es la unción que importa. Por eso dice el apóstol, en uno de los requisitos del ministerio, eso para el que anhele el ministerio, en uno de los requisitos del ministerio lo establece claramente. No sé si hay 17 requisitos, el que anhele, obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y empieza a hablar, solamente me parece que habla una cosa de actitudes y 16 cosas de actitudes. Que tiene que tener todo creyente, actitudes. Y uno de ellas dice que tenga a sus hijos en obediencia y que sean creyentes. ¿Por qué hay quien quiera arreglar casas de los demás y su casa es una ruina? Que tenga hijos no acusados de disolución. ¿De disolución? Marido de una sola esposa y ahora dice, mira lo que añade. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Atención a esos dos términos, gobierno y cuido. Porque el que sabe imponer el gobierno en su casa, es apto para ser un siervo de la iglesia. Porque el que no sabe gobernar su casa, esto lo voy a lanzar así, ¿eh? Porque el que no tiene gobierno en su casa, muchas veces quiere gobernar la iglesia y cuidar de su casa. Hay gente que en su casa es un siervo y en la iglesia es un reino. No, 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 no. El reinado en tu casa y eso te dará el derecho de ser un siervo en la iglesia. Eso para el que anhele obispado, para el que quiera ser candidato. Porque me he dado cuenta que hay mucha gente que quiere conquistar tierras lejanas y yo le miro y él desenvaina la espada y dice, voy a conquistar las tierras, ya verás. Cuando llegue aquí, cuando sea esto, cuando logre lo otro, voy a conquistar. Y yo me lo quedo mirando y veo su campo. Y su campo es una ruina. Veo que en su viña está toda rota. La cerca está llena de piedras. Y en su fada han crecido ya ortigas. Y yo pienso, a ver, ¿para qué quieres conquistar otras tierras? Si tu tierra es una ruina. Guarda la espada, hombre. No seas tan conquistador y guarda la espada. Métete en tu viña. Empieza a labrar tu viña. Pon las piernas en su lugar y le pon su cerca. Quita las malas hierbas. Empieza a regar tu viña y a vivir por tu viña. Porque esa es la viña que verdaderamente importa. ¿De qué me sirve pastorear 300 iglesias? Y llevar no sé cuántas tonas. ¿De qué sirve eso? Si mi viña es un desastre. Si mis hijos son un fracaso. Si mi mujer como cristiana no da la talla. ¿De qué me vale todo eso? Vamos a quitarnos de fuegos artificiales. Y vámonos a la realidad. La realidad es que mi casa es una pesadilla. Y quiero vivir un sueño por fuera. Que no lo soy por dentro. Pues métete en tu viña y trabaja tu casa. ¿Qué es lo que importa? Tus hijos inconversos. Tu mujer. La pena es mal culto. Y yo quiero ser el rey. Pero por favor. Baja los pies a la realidad. Queda vivir una vida real. ¿Sabéis cuál es el mejor culto que se puede hacer? ¿Me dejáis? Sienta tu mujer y a tus hijos. Tu hijo. Tu hija. Imagínate. Tus niños. Tu compañera. Las Biblias abiertas. Vamos a leer. Hijo. Lee tú un capítulo. Y tu hijo se escucha con la voz angélica. Leyendo un capítulo de la Biblia. Y luego. Tu niña lee otro capítulo. Y luego tu niño. Lee otro capítulo. Yo tengo tres niños. Y luego tu compañera lee otro. Y tú lo explicas. Y todos juntos ahí en la mesa. Oráis al Señor. Estáis en la mano y oráis al Señor. Yo te digo que ese culto vale más que un millón de cultos. Eso es lo que verdaderamente importa. No sé. ¿Qué hora es? Entro en algún principio. Ya tengo la disposición en el corazón. Vivir una vida digna. Y he sido ungido por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y ahora. ¿Con quién empieza? Yo pensaba que iba a empezar con los hombres. Pero me llama la atención. No empieza con los hombres. Empieza con las mujeres. Porque sabe el apóstol. Que una mujer sabia edifica su casa. Pero una necia con sus manos las arruina. Me he encontrado con hermanas que han cogido ruinas. Y han hecho palazos. Pero me he encontrado con otras que han cogido palazos y han hecho una ruina. La mujer es determinante en un hogar. Por eso empieza con las hermanas. Y ahora las mujeres le dan un mandato. Un mandato que solamente se puede cumplir cuando se vive lleno del Espíritu Santo. Claro, cuando no se vive lleno no puede. Ese mandato. Y le dice a las hermanas. Someteos a vuestros maridos. O sujetaos a vuestros maridos. Nosotros pensamos que la sujeción o la sumisión es una demigración. Demigra a una persona. La hace de menos. Pero que se lo pregunten a Jesús. Que vivirá en sumisión al Padre por la eternidad. Y eso no lo demigra ni un centímetro. Porque dice que al final del tiempo, el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, le entregará el reino y dice, y se someterá a su Padre. Aleluya. Porque el sometimiento no hace de menos. El sometimiento engrandece a las hermanas. Y ahora dice el nivel del sometimiento. ¿Cómo al Señor? Porque en la medida que una mujer se somete a su marido, es la sumisión que está mostrando a Cristo. Una mujer no se puede someter a Cristo si no se somete a su marido. Porque el estándar de sometimiento que ha puesto Dios, la cadena de sometimiento es, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el área de sometimiento. ¿Sabéis por qué las casas no funcionan? Porque hay mujeres, hay hombres, y cuando dice el hombre, el hombre es cabeza. Dijo un teólogo que cuando yo examiné este texto, dijo un teólogo, cuando el hombre deja de ser cabeza, deja de ser un hombre. Porque la hombría va inherente con ser cabeza. Y ser cabeza quiere decir, las decisiones más importantes las toma el hombre. La mayor provisión de la casa la trae el hombre. Oye, hermano, tenía que haber dicho amén. Pero cuando el hombre no quiere ser cabeza, da un paso hacia atrás. Porque ser cabeza es una gran responsabilidad. Y hay hombres que dan un paso hacia detrás. Y claro, como hay un hueco vacío que hacen las hermanas, ellas dan un paso hacia adelante. ¿Te das cuenta cómo dice el varón? Es cabeza de la mujer. Mira cómo ha empezado este matrimonio de la Biblia, ¿eh? Mira cómo ha empezado. Ahora voy a tocar una cosa que nos va a llamar la atención. El varón, dice el niño, pregunta a la iglesia. Dice el niño. Al hijo le dice que someta a su padre, que obedeca a su padre. Pero cuando ese niño ha crecido y se quiere casar, ¿cómo lo llama la Biblia? El varón. El hebreo quiere decir el neshef. El hombre con brazos de sarro. Cuando vosotros veáis a ese niño, lo vista de policía, ¿sabéis lo que haréis? Cuando os pare, os reiréis. ¿Por qué os reiréis? Porque es un niño con el traje de un policía y el traje se convierte en un disfraz. Le hemos dado trajes de autoridad a niños y por eso cuando dan el alto no lo respeta nadie. Pero cuando un hombre con el cuerpo desarrollado tiene un traje de autoridad, si yo, yo de verdad, eh, yo veo a lo cual y así me asunto. Y dice ella, pero si tienes los papeles, si tienes el seguro, si tienes la ITV, pasa, pero me asunto. Así las mujeres solo respetan a los varones de Dios. Claro, el varón, esto viene del Génesis, ¿eh? Dejará a su padre y a su madre. ¿Sabéis por qué los matrimonios van tan mal? Porque el que se casa es un niño y no es capaz de dejar a su padre. Porque la evidencia de que un niño se ha convertido en un hombre es que es capaz de dejar a su padre. Pero no lo entiendo, por si la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No dice eso la Biblia? Pero es que la manera de honrarlos no es casarte y quedarte con ellos. La manera de honrarlos es salir de tu casa y le estás diciendo sin palabras a tu compañera. ¿Ves a mi padre y a mi madre? Pues han hecho de mí el hombre que soy ahora. ¡Aleluya! ¿Ves a aplaudirme al Señor? ¡Aleluya! ¡Muy bueno! ¡Un glóbulo con eso! ¿Y los dos? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen los dos? ¿Serán una sola? ¿Cuántos dicen los dos o los siete? Porque hay matrimonios que lo componen. Él, ella, el padre, la madre, el suegro, la suegra, la cuñada. ¡Santo! Los dos serán una sola carne. Hay familias que cuando hablan, está hablando él, pero no está hablando él, están hablando sus padres. A través de él. Y ella también está hablando, pero no está. Tú no ves a ella. Tú ves la cara de tu suegra. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Claro! Porque no dejamos la independencia de los nuevos matrimonios. Y los matrimonios lo componen dos. Y cuando lo compone más gente, ese matrimonio se rompe. Por eso el mal de tantos matrimonios jóvenes y tantas separaciones. Porque no les hemos dejado enfrentarse a la aventura de la vida solos. Los dos serán una sola carne. Eso quiere decir que la prioridad, se prioriza la relación matrimonial por encima de la relación filial de los padres. Si me escucharan esto, lo citaron bien conmigo. Me mataban. Primero es ella y luego los padres. Primero es él y luego los padres. El varón. El que es un trabajador. Con los niños que yo llevaba, ¿sabéis lo que hicieron? Se sacaron el carnet. Porque entendieron que no se podían casar sin tener su carnet. Se buscaron su trabajo. Empezaron a levantarse por la mañana para ir con sus padres al mercado. Empezaron a pedir solicitudes. Se han casado tarde, se han casado con 20, con 21, con 22. Pero sus matrimonios son una bendición. Porque han sabido labrar su campo. Y se han encontrado. Han abierto los ojos y se han encontrado con Eva. Hay quienes se tiran toda la vida buscando a Eva y no la encuentran. Pero él solo abrió los ojos y se han encontrado. Porque Dios pondrá delante de tus ojos a Eva cuando seas un buen labrador de tu campo. Esto me gusta, ¿eh? Claro, el hombre asume una responsabilidad. Ya no es una responsabilidad para sus padres. Sino que él asume una responsabilidad. Y él puede sustentar a su mujer. Pero es que, dice, como nadie jamás aborreció su propia carne. Le voy a decir una cosa muy profunda que yo encontré en la Biblia. Que nos va a hacer bien a nosotros. Y él asume una responsabilidad y nadie aborrece jamás su propia carne. Sino que la cuide, la sustenta, la viste y le da de comer. Dice, pero yo no digo esto con respecto a los matrimonios solamente. Sino que este misterio yo lo digo con respecto a Cristo y a su iglesia. Pregunto yo, si ningún hombre deja sin comer su propio cuerpo y sin vestir. ¿Qué no hará Cristo con su cuerpo? Eso me deja tan tranquilo sabiendo que mi sustento no lo gano yo. Sino que me lo da Él. Porque todo el que forma parte del cuerpo de Cristo que viva tranquilo. Porque se alimenta a las aves de los cielos, que hoy son y mañana no. ¿Cuánto más va a vestir a nuestros cuerpos? ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Eso a mí me libera, ¿eh? Me deja tranquilo. Lo que sé, sé que lo que Cristo me da a mí se lo está dando a Él. Porque yo soy parte del cuerpo del Señor. Se somete la mujer, se somete, se sujeta. Mirad lo que pasa cuando una mujer no se somete a su marido. ¿Sabe lo que hace Eva? Va al campo, toma la decisión y ella es la cabeza de una decisión importante. Y asume ella esa responsabilidad. Y le da a comer a él y él come. El hombre no solamente cae por comer del fruto. Cae porque deja de ser cabeza. Y deja asumir las responsabilidades de cabeza de la mujer. Por eso hay tantas casas que van mal. Porque son ellas las que lo gobiernan. Han puesto ellos, ellas el gobierno de su casa. Y a ellos le interesa. Allí en Barcelona, aquí no sé cómo es, ¿eh? Pero allí en Barcelona hay muchos gitánicos que les encanta levantarse a las doce de la mañana. Se levantan a las doce. Aquí no sé, pero allí les encantan los pájaros. Cogen sus pájaros a las doce. Los ves allí sin pegar para el agua. ¿Y qué haces? Pues nada, aquí que me he levantado y estoy paseando a los pájaros. Y tu compañera, trabajando. Date cuenta, ¿eh? Nunca mandó a la mujer a la horaria a cuidar. La mujer tenía que ser ayuda idónea. Pero el que la horaria a cuidar era el marrón. Porque el hombre es el responsable de traer la provisión a su casa. Y la mujer es ayuda idónea. La mujer no se tiene que someter al marido por maldición. Porque quien dice, sí, en la maldición le dijo a la mujer, tu marido se enseñoreará de ti y tú te someterás a él. Y ahora decimos, te sujetarás a él. Y decimos, no, Víctor, nace por la maldición. Pero cuando viene Cristo, esa maldición se rompe. No es maldición. Es por nacimiento. Por eso en el capítulo 3 de primera de Timoteo dice que la mujer se debe someter al marido y que no le permite a ella ejercer dominio, sobre todo en las iglesias. Dice porque no fue creada la mujer, el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y añade al orden de creación, fue primero creado el hombre y luego la mujer. La mujer se somete por creación y por orden de nacimiento. Porque la maldición lo que hace es que endurece ese orden. Como ha venido el pecado, ahora a la mujer le va a costar más someterse por causa del pecado. Y al hombre le va a costar más sujetarla. Voy a decir una cosa, eh. La sujeción tiene que ser voluntaria. Al hombre no le dice, somete a tu mujer. No. Al hombre le dice, ama a tu mujer. Y en esa relación de amor, la mujer va a entender que debe someterse porque el sometimiento que es a la fuerza, no es verdadero. A una mujer la puede encoger y sentarla a la fuerza. Siente. Ella estará sentada, pero su corazón estará de bien. Porque la única manera de doblegar un corazón es sentarse voluntariamente. Y es que la mujer tiene la categoría de someterse. ¿Y qué pasa cuando uno se somete? Dice la Biblia. Someteos los unos a los otros y añade esta frase que me llama la atención. En el temor del Señor. ¿Y por qué dice temor del Señor? Y yo lo entendí cuando vi la ilustración del centurión que va delante de Jesús. Y le dice, di la palabra y mi siervo será salvo. No hace falta que vengas porque no soy digno. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Yo pensaba que iba a decir, por encima de autoridad. Él dice, no, bajo autoridad. Y le digo, a este va y va. Y a este viene y viene. Y yo entendí porque un centurión tiene a sus órdenes cien soldados. Pero esos cien soldados no se someten por el centurión. Se someten por el que el centurión está debajo de alguien que lo ha delegado allí. Y sabe un romano que no obedeciendo al centurión, no está desobedeciendo al centurión, sino a la nación que lo ha puesto, que ha sido Roma. Y revelándose contra el centurión. Se está revelando contra todo Roma que lo ha puesto en ese lugar. Cuando una mujer no se somete al centurión, no se está revelando contra el centurión. Se está revelando con el cielo que puso a ese centurión. Porque la delegación de cabeza lo ha dado el cielo a tu marido. Y cuando una mujer, cuando un soldado no se sometía al centurión, toda Roma perseguía a ese soldado. Cuando una mujer no se somete a su marido, que ha sido puesto por Dios, tiene a todo el cielo en su contra. Eso a mí me da miedo, ¿eh? Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y ahora me podrás decir, vale, vale. Esos pactos son pactos condicionales. Pero no, aquí la Biblia indica un imperativo incondicional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el marido debe amar a la mujer, aunque la mujer no se someta. Y eso quiere decir que la mujer debe someterse a su marido, que su marido no lo ame. Y que los hijos deben obedecer a sus padres, aunque sus padres no sean los mejores padres. Porque no son pactos condicionales, son incondicionales. Y por eso cada uno tiene que interpretar su papel según le ha tocado vivir. Por eso parda Pedro a las mujeres que están casadas con inconversos, a someterse y a sujetarse a sus maridos. Dice, para que sean ganados, dice, sin palabras, por el ejemplo de una conducta. ¡Oh, así a mí me llama la atención, eh! Sean ganados sin palabras por el ejemplo de una conducta. Su conducta como casta y pura. Eso quiere decir, para la mujer que esté aquí, que su marido no esté convertido. Voy a darle una explicación. Eso quiere decir que a veces tu marido no se convierte, no porque él sea malo, sino porque tú no has aprendido a someterte. Porque cuando una mujer usa las armas también, tranquila, vente a amar. ¡Amén! ¡Aleluya! Y esa mujer tiene el potencial de ganar a su marido sin predicarle. No hace falta que le diga, vente al culto. O predicarle, no, no. Vive de una manera tan casta y tan honesta, que su marido tiene que acabar rendido a los pies de Jesús. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Voy por la mitad del mensaje. Os prometo una cosa. Este mensaje que yo he preparado, me tiro para predicarlo en seis partes. Me tiro seis veces predicarlo. Tengo, necesito seis días para predicarlo. Pero yo, este mensaje que he preparado, os doy mi palabra, eh. O sea, lo dije al Noé. Este mensaje yo no lo he preparado para predicarlo. Me he tirado años para prepararlo. Pero no me, no lo he preparado para predicarlo. Lo he preparado para vivirlo. Porque quiero que mi casa sea conforme Dios quiere que sea. Quiero que mi casa guarde los parámetros que Dios quiere que sea. Me han faltado las dos partes más bonitas. El varón, como debe amar a la mujer. Como el hijo se debe someter a los padres. Obedecer a los padres y honrarlo. Y luego como el padre tiene que criar a los hijos. Mira, te voy a decir solamente un detalle de cómo hay que criar a los hijos. No aireis a vuestros hijos. Si no, criadlos en disciplina y a molestación. ¿De quién? ¿De quién? Del Señor. A mis hijos no los puedo criar conforme a mi cultura y a mis costumbres. No. Mis hijos tienen que ser criados. Bajo la palabra del Señor. Cuando a mi hijo le digo, no hagas esto. Tengo que decírselo. Hijo, no hagas esto porque la Biblia dice que no se puede hacer. Hijo, no hagas lo otro porque la Biblia, el capítulo tal, dice que no se puede hacer. Hijo, hay que orar porque la Biblia dice que hay que orar. Te pregunto una cosa. ¿Cómo estás criando a tus hijos? Mira qué palabra, ¿eh? ¿Cómo los estás criando? ¿Les necesita tiempo? ¿Te tiras horas con ellos? ¿O tienes tiempo para todo? ¿Tienes tiempo para salir a trabajar? ¿Tienes tiempo para salir a trabajar? ¿Tienes tiempo para estar jugando a la partida? ¿Tienes tiempo para tirarte horas viendo la tele? ¿Tienes tiempo para estar con unos, con los otros? ¿Pero dónde está el tiempo de tus hijos? ¿Dónde están las horas que tienes que pasar con tus hijos? Hace poco pasó una escena que no me gustaría haberla sabido. Pero le dice un padre a un hijo. Hijo, no sé por qué me ha salido tan mal. No lo entiendo. Y ahora le coge el hijo llorando y le dice al padre, Papa, has ido por tu culpa. Eres tú el culpable. Has tenido tiempo para irte a pastorear iglesias. Has tenido tiempo para dedicarte a los demás. Pero conmigo nunca has estado. No has estado una tarde paseando conmigo. He venido del colegio y quería contarte algo y tú no estabas. ¡Que no te tengo! ¡He pasado toda mi vida sin tenerte! ¡He salido como he salido por tu culpa! Porque has tenido tiempo para todo, pero para mí nunca has tenido tiempo. Has sido un fracaso como padre. Hay padres que están criando tan mal a sus hijos que lo están llevando a la ira. No pueden ver a los padres. Porque no le han dedicado tiempo ni cariño. ¿Cuántas obras has leído con tus hijos? ¿Cuánto tiempo te tiras horario con ellos? ¿Qué día tienes reservado solo para ellos, para pasear con ellos? ¿Puedes estar escuchándolo durante media hora, lo que te cuenta? ¿Tienes tiempo para animarlos en sus virtudes? ¿Para corregirlos sus errores? ¿Le estás enseñando, le estás instruyendo la Biblia? ¿Haces eso con tus hijos? Pues si no haces eso con tus hijos, no has hecho nada. Porque los que instruyen a los hijos no son el pastor. Dijo, cada padre de familia instruirá a su hijo. Cada padre de la familia enseñará a su hijo al salir, al entrar. Cada padre de familia, estaría tocando versículos y cosas, pero creo que hasta aquí está bien. ¿Qué tal esposo eres? ¿Y tu hermana, qué tal esposa eres? ¿Cómo eres como hijo? ¿Estás honrando a los padres? ¿Cada actitud tuya hace que honres a tus padres? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿A gritos? ¿Cómo estás criándolo? ¿Con disciplina y a molestación del Señor? ¿Cómo estás haciendo a tus casas? ¿Qué más genio vives? ¿Uno real o uno de ficción? ¿Qué vida cristiana llevas? ¿Una aparente o una real? ¿Cómo eres? ¿Eres cristiano por dentro? ¿Tu familia y tus hijos saben que eres cristiano? ¿Te honran los de tu casa? ¡Ay, cómo siento a Dios, eh! ¿Tus hijos de mayor quieren ser como tú? ¿Puedes agachar tu cabeza ahora? ¡A salto del Espíritu de Dios! ¡Eres santo, Señor! ¡Oh, te adoro a mi hija, Señor! ¡Eres santo, Señor! El verdadero evangelio empieza por la casa. ¿Qué haces en tu casa? Estás aquí, Espíritu de Dios. Quizás ha sido un mensaje duro, pero... He intentado predicarte la verdad con amor. No vivas en la plataforma, en el escenario público. No te conformes solamente con venir al culto. Trae el culto a tu casa. Bueno, amén. Estás aquí, Espíritu de Dios. Amén. Tírate más tiempo haciendo cultos con tu familia que con tus hermanos. Dedícale tiempo a tus hijos. Conságralos. Lee con ellos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Luego otra vez empiezan Génesis. Tírate ahora orando con ellos. Te escuchan orar en tu casa. Apaga la tele, apagale la consola. Y ponte con ellos a orar. Para mí sería un fracaso poder estar en el púlpito cuando mis hijos sean grandes. Ellos están por ahí fuera pegando. Sería un fracaso total. Por no hacer las cosas bien, que mis hijos me salgan tan mal. Estás aquí, Espíritu de Dios. Gacha tu cabecilla, levanta tu mano. Si quieres que tu familia sea como Dios quiere que sea, pídele que Dios te dé esa unción. Esa unción. Para desde ahora empezar a implantar el Evangelio en tu casa. Pídele a Dios esa unción ahora. Úngeme, Padre, que lo suplico. Úngeme, Señor. Gracias, Espíritu de Dios.